Edwin nació en Coroico, un 13 de abril de 1955, hijo del señor Luis Ceballos y la señora Blanca Espinosa. Sus hermanas Beatriz, Rosemary, Blanca y un hermano varón, Marco Antonio. Él era el hijo mayor de la familia. Tuvieron una linda infancia en un hermoso y propicio lugar para crecer como niño, como era la tierra encantadora de Coroico, que sigue siendo el vergel de la ciudad de La Paz. Por motivos familiares y de trabajo de sus padres, ya a los cinco años tuvo que marcharse de Coroico. Edwin migró junto con toda su familia hacia el Valle Central de Bolivia, siendo a partir de 1960 su nueva tierra Cochabamba. El Valle Cochala brindó todo su encanto a sus composiciones y quedan como testigos vivos de su acercamiento e inculturación a esta tierra bayuna. Sus primeros años de escuela los pasó en la Escuelita Inmaculada Concepción en Calacala. Para luego continuar su formación en la Escuela Mariano Antezana, su madre Doña Blanca nos cuenta lo más anecdótico de su infancia y sobre sus habilidades con la madera. Cuando iba a visitarle a mi suegro y venía a la casa con maderitas, tengo una cruz que ha tallado con cuchillo y cuando he viajado a Alemania me han regalado un crucifijo, ahora le he clavado a esa crucecita. Y siempre le ha gustado la madera. Iba donde mi suegro y ha empezado a hacer cosas, cosas, hasta que de lleno, o sea, estando en la escuela todavía, de diez años. Ya en su adolescencia estuvo en la secundaria del Colegio Sánchez Bustamante, colegio del cual egresó como un buen bachiller. Su inquietud de formarse constantemente lo demostró asistiendo al Instituto Americano, donde aprendió el idioma inglés, lo cual le sirvió mucho en sus tantas giras que hizo por Europa. Su formación técnica la realizó en el Z, estudió mecánica de automotores, explosión y diésel. Su capacidad en esta área lo demostró muy pronto porque, de un Jeep Willys o un Jeep Toyota, hacía transformaciones en camioneta. En su infancia y adolescencia, sus amigos fueron casi todos los hermanos Hermosa, con los que más convivió y estuvo siempre en relación de vida. Fue con Ulises, Wilson, Castel y hasta la muerte estuvo relacionado muy estrechamente con Elmer, a quien le decía cariñosamente Sata. Y este, por la profundidad de su relación, le regaló el título de amistad de Cumpa Flaco. Esta relación lo vio de cerca su hermana Rosemary. Desde muy joven, tenía decenas de amigos y todos querían estar muy cerca de él. El sustento de su vida siempre fue la producción de excelentes muebles que fabricaba en su carpintería. Junto a tantos carpinteros que lo acompañaron, muchos de ellos aprendieron con él los secretos de la mueblería. Era un excepcional carpintero, nunca le faltó trabajo porque su calidad era reconocida por todo un círculo grande de clientes. Y haciendo un joven carpintero, él empezó a reunirse con sus amigos y como desde temprana edad le gustaba la música, formó algunos grupos donde estuvo participando y liderizando en sus interpretaciones y con el cual fue compañero en cuatro grupos folclóricos y un sinnúmero de conciertos en Europa y América Latina. Unos años más tarde formó parte de Ayopayamanta, donde llegó a conocer a su compañero de grupo, Jorge Aquino, con quien posteriormente fundaron un grupo sui generis en el que hacer de la música boliviana, la agrupación musical cultural Zacambaya. El grupo Zacambaya es producto de la genialidad de dos grandes amigos. Por primera vez nace un grupo integrado con dos voces femeninas. La segunda fuerza de Zacambaya eran los vientos y las voces en el grupo, las cuales tanto masculinas y femeninas eran combinadas armoniosamente. Y por último era un grupo de talentosos maestros en la música, porque cada componente mínimo ejecutaba tres instrumentos. La riqueza vocal lo hacía algo excepcional y el contenido de sus composiciones era singular. Sus publicaciones son testigos de este resurgimiento del folclore mediante Zacambaya, que desde su nacimiento perteneció a los grandes grupos de Bolivia. Y el legado que dejaron los maestros y cantautores en este grupo continuará formando grandes músicos, como ya lo hizo. Incluso formaron nuevas corrientes del quehacer musical. De tal manera, la obra de dos grandes amigos, Cumpa Flaco y Coco Aquino, colaborados con los otros maestros de la primera generación de Zacambaya, queda como una escuela viva para la música boliviana. Este proyecto cultural musical queda como un trabajo muy ejemplar en Bolivia. El último grupo que conformó Edwin fue Kuntur Malcu, el grupo de vientos que acompaña a los carcas por más de seis años. Kuntur Malcu nació gracias al tan recordado Wilson Hermosa, y era un proyecto que trasciende desde Ulises Hermosa, que vio siempre destacable el acompañamiento de carcas con sicus que evocarán los vientos andinos. La presencia de Kuntur Malcu como parte de los carcas causó una revalorización de nuestros instrumentos andinos, como ser los sicus y huancaras, también de los ponchos que estaban siendo olvidados. Con esta agrupación quedan los últimos recuerdos sobre los escenarios, recorriendo diferentes países de Latinoamérica, llevaron orgullosos nuestra música. El Centro Cultural Ayopayamanta, del cual siempre fue fiel miembro y colaborador, Edwin, no son sólo piedras mudas de un edificio de cuatro pisos, sino que este centro es la piedra fundamental para visionar la educación y formación, que es apoyada en la socialización de la cultura, mediante la Radio Regional Ayopaya, La Voz de los Andes, que es la pionera de las emisoras de la provincia Ayopaya. La biblioteca, salas de enseñanza, internet, sala de producción de video y audio, entre otros, son los testigos vivientes que dejan los miembros de Zacambaya, y especialmente Edwin, que dio su vida para la música boliviana. Este, el adiós y la muestra de cariño de sus amigos y compañeros de arte, que le acompañaron con mucho sentimiento, hasta su descanso perpetuo y su morada eterna. Hasta siempre, Cumpa Flaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!